Todos conocemos la importancia de un descanso óptimo. Lo que puedes hacer durante el día, tu concentración, tu capacidad física y cognitiva dependen en gran medida de cómo hayas descansado esa noche. Si preguntáramos en la calle a un puñado de personas acerca de la importancia que tiene el descanso en su salud, no dudarían en decirnos que es de tremenda importancia. Pero al igual que con el ejercicio físico o la nutrición, nos cuesta llevar la teoría a la práctica. Cada vez dormimos menos y cada vez dormimos peor. Este déficit crónico de sueño no hace sino acentuarse en periodos en los que nos sometemos a una carga de trabajo excesiva, en periodos de oposiciones, en periodos de pruebas que nos someten a un estrés adicional. Es por ello que cada día veo opositores jóvenes y no tan jóvenes que echan por tierra su rendimiento por no tener un adecuado descanso nocturno. Recientemente me terminé un libro llamado Dormir de Nick Littlehales, un inglés coach del sueño. Yo tampoco sabía que existían los coaches del sueño. Hay coaches de todo. Y Nick se dedica básicamente a optimizar el descanso en atletas de élite como Lebron James, Cristiano Ronaldo y muchos otros. Y es que hay mucha evidencia respaldando que podemos dormir mejor si entendemos cómo descansamos y realizamos una serie de prácticas y hábitos que optimizarán nuestro descanso. Es por ello que hoy, sacado de este libro que recientemente terminé, quiero traeros 10 claves sobre cómo conseguir un mejor descanso y por tanto mejorar vuestro rendimiento de esta forma. Vamos a ello. La primera de ellas se resumiría en por la noche, oscuridad, por el día, luz. Hemos evolucionado siguiendo un ritmo de luz, oscuridad durante cientos de miles de años. Nuestro cuerpo está totalmente adaptado a recibir luz durante un periodo del día y oscuridad durante otra franja horaria dentro de las 24 horas que compone nuestro día. La luz es información y como información da un mensaje a nuestro sistema cognitivo, metabólico, hormonal, físico de que debemos activarnos. Debemos producir una serie de hormonas, debemos cognitivamente estar más alerta, debemos físicamente estar más activos y en definitiva la luz es el interruptor de la actividad de nuestro organismo. Por lo tanto, cuando te levantes es muy importante que cuanto antes te expongas a una fuente de luz lo más blanca posible. Lo ideal sería luz solar, pero tenemos otras alternativas como simuladores de amanecer, despertadores, simuladores de amanecer, pues que van aumentando el nivel de luz que van emitiendo en los 30 minutos antes de levantarte, de manera que te levantes de una forma más fisiológica, todo lo cual se ha relacionado con niveles de alerta, niveles de atención, de energía más elevados a lo largo del día. De la misma forma, por la noche, cuando la luz va cayendo, lo fisiológico y lo que nos va a permitir un descanso es que vayamos desconectando las fuentes artificiales de luz y eliminando esa exposición a luz artificial, a luz azul, que emite nuestros teléfonos móviles, nuestras tabletas, nuestras cámaras, nuestros ordenadores, videojuegos, etc. De esta forma, la hormona melatonina, una hormona cronorreguladora, una hormona con efectos neuroprotectores, con efectos antioxidantes, con efectos antiinflamatorios, se produzca en nuestra glándula plineal, una glándula muy chiquitita que tenemos en mitad del cerebro justo, y nos facilite un mejor descanso, un descanso más sostenido y un descanso más profundo. Por lo tanto, elimina luz antes de dormir, exponte a la luz, nada más levantarte es muy, muy, muy importante para un correcto descanso. Si no tienes forma de exponerte a la luz del sol, porque vives una latitud donde no hay luz del sol, o porque vives en un piso, un apartamento muy oscuro, siempre te quedará la opción de comprar una lámpara de luz diurna, que por un precio asequible, te permitirá una fuente de luz a la que exponerte en condiciones controladas cuando tú lo desees. Vamos a por el paso número 2. Determina tu cronotipo y actúa en consecuencia. Existen cronotipos matutinos y cronotipos vespertinos. Esto significa que hay gente que está adaptada de manera natural a levantarse más temprano e irse a la cama más tarde, al igual que existe gente, personas, que están más adaptadas a levantarse algo más tarde e irse a la cama más tarde también. Como es natural, deberás de saber, determinar, examinar cuál es tu cronotipo en función de tus características y actuar en consecuencia. Si tienes un cronotipo de tarde, no tiene sentido ninguno que te vayas a dormir a las 9 de la tarde. Igual que si tienes un cronotipo matutino, quedarte hasta alta hora de la madrugada trabajando no va a sentar muy bien a tu cronorritmo. Tercer paso, utiliza la cafeína cuando es necesaria. La cafeína es un agente estimulante, es una droga estimulante, con efectos nootrópicos, es decir, potenciadores de la cognición, de los niveles de atención, de los niveles de actividad mental. El problema es que hoy día, como es una droga muy socialmente aceptada y ubicua, digamos, pues la utilizamos, la sobreutilizamos de una forma un poco errónea. Utilizar la cafeína o tomar café o cualquier otra fuente de cafeína de forma indiscriminada, a diario y sin ningún filtro, solo va a conseguir que desarrollemos dependencia, es decir, que cuando dejemos de tomar cafeína, cuando bajemos esos niveles de cafeína, lo sintamos en nuestro rendimiento, y tolerancia, es decir, que necesitemos cada vez niveles más elevados de cafeína para rendir a un mismo nivel. Por lo tanto, utiliza la cafeína en una dosis adecuada, esto es entre 3 y 6 miligramos por kilogramo de peso, para un peso medio, estos son unos 400 miligramos de dosis máxima al día. Para que hagáis una idea, un café negro pequeño tiene unos 60-70 miligramos, 80 dependiendo del sitio, así como también aconsejaría periodos de lavado de cafeína, como por ejemplo los fines de semana. Los fines de semana es un buen momento para bajar tus niveles de cafeína, para no tomar tanta cafeína, para prescindir de la cafeína, y de esa manera cuando la tomes entre semana, que surta más efecto. La idea es tomar la cafeína cuando necesites un plus de energía, un plus de atención, un plus de resistencia física, y no como regla general, a diario. Cuarto punto, evita una actividad muy intensa justo antes de dormir. Me encanta el crossfit, pero cuando quiero irme a la cama pronto, y estar sobre las 10-10 y media en la cama para dormirme a las 11, No es lo mejor ir a la clase de la 8 y media. La actividad intensa produce una gran activación cortical, y eso es algo que no queremos justo antes de dormir, queremos lo contrario. Por lo tanto, evita actividad muy intensa antes de dormir. Puedes realizar actividad de otra índole más relajada, más moderada, como un trote suave, estiramientos, yoga, pilates, una sesión de pesas suave, pero nada de altas intensidades justo antes de dormir. Hay otros momentos mucho más adecuados para esas altas intensidades. Quinto punto, si no es estrictamente necesario, y si no está prescrito por un profesional responsable, y de forma ultra justificada, no te mediques para dormir. La medicación que utilizamos para dormir, la medicación de la familia de benzodiazepinas y otros inductores del sueño, producen un sueño de peor calidad y más superficial, lo cual no ayuda en nada en nuestro objetivo, que sería conseguir un descanso óptimo y un sueño profundo. Por lo tanto, si no es estrictamente necesario, por favor, no te mediques. No estoy hablando de infusiones, ni estoy hablando de melatonina, estoy hablando de medicación prescrita por un profesional. Sexto y muy importante, duerme en ciclos de 90 minutos. Naturalmente, los seres humanos dormimos más o menos en ciclos de 90 minutos, que están compuestos por cuatro fases no REM y una fase REM, que se suceden en el tiempo. Cuando ese conjunto de cinco fases acontece, nos sentimos descansados. En una noche normal, un ser humano medio puede realizar cinco ciclos completos. Esto serían unas siete horas y media de sueño. Intenta despertar al final de ciclo y no despertarte a mitad de ciclo, puesto que si te despiertas a mitad de ciclo, vas a sentirte mucho más cansado que si completas el ciclo y te levantas a final de ciclo. ¿Cómo podemos hacer esto? Muy sencillo. Imagina que quieres levantarte a las seis y media. Te pones la hora de despertarte a las seis y media. Y esa hora va a ser tu hora fija de despertarte. Bien, ahora cuentas hacia atrás en ciclos de 90 minutos. Serían de seis y media, un ciclo menos, cinco de la mañana, tres y media de la mañana, dos de la mañana, doce y media de la mañana y once de la noche. Si quieres dormir cinco ciclos, es decir, siete horas y media, deberías estar dormido a las once de la noche. Esto significa que deberías irte a la cama al menos media hora antes para asegurarte de que a las once estarás dormido. De esta forma te levantarás habiendo cumplido cinco ciclos completos. Te sentirás mucho más despierto que si te levantas a mitad del quinto ciclo o a mitad del cuarto ciclo. De la misma forma es mucho más ventajoso dormir cuatro ciclos, es decir, seis horas completos, que dormir nueve horas despertándote cuatro o cinco veces por la noche. Por lo tanto, cuenta los ciclos que quieres dormir y descansa en consecuencia. Séptimo punto, las rutinas pre y post sueño son muy importantes. Lo que haces en los 90 minutos antes de acostarte y después de levantarte es crucial para el descanso nocturno. Es decir, como hemos dicho, los primeros 90 minutos de vigilia son buenos para exponerte a luz lo más blanca posible, idealmente luz solar. Es bueno también tener una rutina matutina que sea siempre igual y que te ayuda a despertarte, a activarte, bien sea un baño de agua fría, a escribir en tu diario, leer un rato, hacer estiramientos, hacer una sesión de ejercicio, lo que sea, lo que te dé bien, lo que te guste hacer. Pero tengo una rutina que te active progresivamente en esos 90 minutos. E igualmente, los 90 minutos previos a dormir son cruciales y en ellos deberíamos de bajar la intensidad lumínica a la que nos exponemos y realizar actividades de vuelta a la calma y vuelta al descanso. Leer, escuchar música suave, meditar, estirar, cualquier cosa que te ayude a relajarte y a conciliar el sueño. Por supuesto, fuera emails, fuera series tipo narcos, fuera resto de excitantes, fuera música heavy, fuera todo lo que suponga un estrés antes de dormir. Octavo, ¿sobre qué lado dormimos? ¿Cómo dormimos? ¿Boca arriba, boca abajo, diagonal, abrazado a la almohada, haciendo la bola, haciendo el ovillo? ¿Cuál es la mejor forma de dormir? Pues bien, la mejor forma de dormir es de lado, sobre tu lado no dominante, es decir, sobre el lado izquierdo, en los diestros, sobre el lado derecho, en los zurdos. ¿Y por qué? Pues bueno, se ha visto que dormir boca arriba y boca abajo produce una menor calidad de sueño que dormir de lado. Y dentro de dormir de lado, el dormir de un lado o del otro atiende a cuestiones básicamente psicológicas y de seguridad, puesto que si dormimos sobre nuestro lado no dominante, tenemos disponible el lado dominante para defendernos durante el sueño por si alguien nos ataca. Noveno punto y penúltimo, cierra la boca. Durante el sueño es importante tener la boca cerrada y realizar una respiración nasal. Esto se ha relacionado con menores problemas del sueño, como síndrome de apnea obstructiva del sueño y otras patologías. Por lo tanto, si tienes problema con mantener la boca cerrada durante el sueño, puedes probar unas tiras nasales tipo Breathe Right, que te facilitarán abrir las fosas nasales y respirar por la nariz y sin duda mejorarán la calidad de tu sueño. Y por último, terminamos con el décimo punto. Nada de luz en la habitación. No queremos nada de luz en la habitación, fuera LEDs, fuera lámparas, fuera cualquier fuente de luz exógena y las persianas cerradas a cal y canto. Porque se ha demostrado que hasta una mínima luz encendida durante la noche puede disminuir la secreción de melatonina por la glándula pineal. Por lo tanto, evita cualquier luz en tu habitación. Y como punto extra, por si no había sido suficiente 10 puntos, vamos a por otro que os va a gustar mucho. La siesta, sí, la siesta. Si sueles echarte siesta, sigue echándotela. Se ha demostrado en muchos estudios que hasta una siesta de 15-20 minutos mejora la capacidad de atencionar, el rendimiento cognitivo y el rendimiento físico en los momentos posteriores a echarte la siesta. Por lo tanto, una siesta después de comer va a ayudarte a realizar más actividades, va a ayudarte a ser más productivo y a tener la mente más clara. Bueno chicos, esto es todo por hoy. Muchas gracias por ver otro vídeo. Os espero en el próximo vídeo y a seguir empoderando.